Siempre te defendí, pero ahora has demostrado que tu estupidez es peligrosa. Es una de las frases que un fan del grupo Eagles of Death Metal dedica a su cantante, en una carta abierta recogida por varios diarios en Europa y en las redes sociales. Ismael Al-Iraqi y Jesse Hughes estaban ambos en la sala Bataclan de París el día de los atentados. El primero entre el público, el segundo sobre el escenario. Al-Iraqi, francés de ascendencia árabe, dice estar consternado por las recientes declaraciones de Hughes, que ya le han valido la etiqueta de persona non grata en algunos festivales de música en Francia. El cantante acusa a los guardias del Bataclan de ser cómplices del ataque y asegura que vio a musulmanes en la calle celebrando la matanza.